De cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 28 y su acumulado 29 de este año. En el caso, las y los promoventes en su calidad de diputaciones integrantes de la actual legislatura del Congreso local se duelen de la determinación de la mesa directiva de declarar la improcedencia de su solicitud para poder conformar el grupo parlamentario de Morena, con lo cual estiman que se vulneró su derecho de ejercer el cargo para el que fueron electos como legisladores. La ponencia propone desechar los juicios al considerar que sobreviene una causal de sobreseguimiento de acuerdo a lo establecido por el Código Electoral, ya que del análisis de los agravios sostenidos en sus medios de impugnación se advirtió que la pretensión de las y los recurrentes era la conformación del grupo parlamentario de Morena, situación que derivaba de la sesión en la que se emitió el acta constitutiva de dicho partido político y su posterior decreto, el 26 siguiente, es que la ponencia instructora estima que ello implicó un cambio de situación jurídica que dejó sin materia el presente juicio, en virtud de que, en primer lugar, con tal acto se modificó la litis originalmente planteada por las diputaciones promoventes, quienes además alcanzaron su pretensión de conformar el grupo parlamentario. Por lo expuesto, como se adelantó, se propone desechar los medios de impugnación. Es la cuenta magistrada, presidenta, magistraturas en funciones. Se estableció que el acto impugnado no era la determinación de procedencia de la mesa directiva a la solicitud de conformar el grupo parlamentario del partido político Morena, en la fecha que los promoventes le presentaron, por lo que se estimó que su pretensión consistía precisamente en la posibilidad de conformar dicho grupo parlamentario. Sin embargo, del estudio del expediente se advirtió que posteriormente se había emitido el acto de conformación del grupo parlamentario de Morena, con lo cual existió un cambio de situación jurídica que implicó que los promoventes hubiesen alcanzado su pretensión. Ahora quiero hacer énfasis también en que, si bien las diputaciones impugnantes presentaron un segundo juicio ciudadano, mismo que dado su conexidad y aplicación al principio de contingencia de la causa, fueron acumulados al diverso JDC 28, lo cierto es que los planteamientos nuevamente se encaminaron a alegar una vulneración a su derecho político electoral a ejercer el cargo derivado de la falta de conformación del grupo parlamentario en la fecha y sesión en la que lo solicitaron. En lo que de acuerdo al contexto de la controversia es que se propone el sobreseguimiento de este asunto. ¡Gracias!